La actualidad manda hoy y os traemos todo sobre la demo de Resident Evil 2 y el recién anunciado Mortal Kombat 11. Pues bueno, hoy el tema era ineludible. Estamos a puertas del lanzamiento del remake de Resident Evil 2. Se ha lanzado la demo esta de 30 minutos y este teníamos que tratarlo sí o sí. Lo que pasa que digo, bueno, como la demo, a ver, da para comentar y tal, pero eso no es un tema para dar un vídeo. De momento ya estaréis viendo que probablemente el vídeo no es más largo. Es más bien corto, no como habitualmente, que suelen ser bastante largos. Porque de la demo ahora mismo pues tampoco hay mucho que comentar, vendremos primeras impresiones y demás. Y lo que sí también vamos a comentar, que también había que tratarlo sí o sí, es que ya tenemos a Mortal Kombat 11 ahí. Ya se ha anunciado oficialmente, se ha mostrado el juego, algunos de los personajes, las cosas que va a traer nuevas. Y sobre todo habrá que tratar el tema de los leaks, porque ya se habían liqueado bastantes cosas. Y yo creo que en alguna hemos sido trolleado. Y en otras, luego veremos a ver, porque eso tiene bastante miga. ¿No? Estás aquí, no estoy solo. Estoy aquí detrás, pero detrás porque yo ni Mortal Kombat ni Resident Evil, así que te dejo a ti todo el protagonismo. Pues bueno, alguna cosa tendrás que comentar, porque haces falta para algunos detalles, por ejemplo para los leaks del Mortal Kombat. Pero bueno, este viernes ya sale el Resident Evil 2. O sea que yo creo que el vídeo del lunes que viene será, es evidente que será el de las primeras impresiones, ¿no? Hombre, hay que tener en cuenta una cosa, ya. Alguno nos ha comentado que le gustaría que de Resident Evil 2 hicieras un vídeo tan largo como el que hiciste de Resident Evil 7. Pero yo no lo veo tan probable. Da tus razones, pero yo te doy las mías. Que probablemente sean las mismas, porque lo hemos estado hablando antes. Es posible. Ahora, el tema de Resident Evil 7, dijimos que no íbamos a hablar cuando saliera. Porque ya habíamos comentado todo lo que teníamos que comentar antes de salir. Que el principal problema no estaba ya en el juego en sí, sino en todo lo que había pasado en torno a la gente y todo eso. Ya lo habíamos comentado mil veces y dijimos, bueno, pues el juego como no lo vamos a comprar de salida. Cuando ya tengamos el juego y nos lo hayamos pasado, lo hayamos jugado entero, haremos un vídeo hablando del juego. Y también de toda la movida que ha habido alrededor. Entonces, no era solo un vídeo sobre Resident Evil 7, sobre cómo era el juego o sí, sino sobre todo lo que había pasado. Entonces salió un vídeo de 4 horas o por ahí, una barbaridad. Con este, sí iremos a por el de salida. Evidentemente, o sea, y no echamos abajo el cierre de la tienda el día anterior, porque es ilegal y esas cosas. Pero con este haremos eso. Eso probablemente haremos unas primeras impresiones el lunes, porque no creo yo que del viernes al lunes, por mucho a caña que le dé, temas de tiempo y demás. No sé yo qué me va a dar tiempo a jugar. Y probablemente ya una vez se haya jugado a fondo o cuando empiecen a salir cosas sobre DLCs o cosas así, ya haremos una especie de review en profundidad. Pero eso ya más para adelante. Yo creo que eso es lo que ibas a decir tú. Eh, sí, más o menos. Sobre lo de Resident 7. Era eso. ¿En qué difiere? En que aquí no ha habido tanta polémica alrededor del juego, por tanto no hay toque. No, 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 es que no ha habido. En este no ha habido polémica porque, bueno, han hecho como tenían que hacer las cosas y yo creo que la inmensa mayoría de la gente, incluso los de un lado o los de otro, están contentos. Y solo están por los cuatro de siempre. Es que sin cámaras fijas, es que la infancia, es que la esencia, y aunque se lo hubieran hecho con cámaras fijas igual estarían diciendo lo mismo. O sea que son los cuatro de siempre, ¿no? Que por cierto con el Mortal Kombat también hay de esos. De hecho en Mortal Kombat hay más polémica que con este juego. Pero en el Mortal Kombat hay más polémica y es más estúpida. También hablaremos luego de ella. Porque es que tela marinera. Bueno, vamos por partes. Hablaremos primero de esta demo de Resident Evil 2. Que ya la probé allí esos 30 minutos. Y luego de Mortal Kombat X. Pero primero hay que agradecer... Cositas. Unas cositas. Las navidades, los reyes que han venido. Sí. Sí. Bueno, vamos a poner aquí el link ahora, ¿no? Sí. Si seguís el canal de Spinball, pues habréis visto ahí un vídeo en el que salías en su casa del campo. ¿Qué ventanales más grandes tienes, hija? Es increíble. La ventana es más grande que la casa. Es que eso no era dentro de la casa. Bueno, pues eso. Y pues ahí hablábamos con Spinball. Ese crossover con Spinball, ¿no? Sí. Y pues ahí salían algunas cosillas, ¿no? Y hoy tenemos que agradecer. Porque ya están aquí. ¿Veis? Aquellos manuales que se vieron en el vídeo ya están aquí. Aquí tengo el del Banjo Tui. Hay que darle muchas gracias a Spin y a su amigo José. Que es el que nos ha conseguido estos manuales. El Banjo Tui. Y tengo yo el cartucho ahí desde hace tiempo. Y bueno, pues ahora que tengo el manual, pues le buscaré una cajita. De estas que nos hace... Le llevan allí a Juan. Y lo completaremos. Y el otro... Como veis, este sí ya tiene caja. Este lo tenía yo por ahí. Es el Pokémon Stadium. Le pillé una caja. Es una caja red, pero como veis no es como la original. Es finita. No es... No es de estas grandes. Y lo que no tenía era el manual. Bueno, pues si visteis allí ya el vídeo con Spin. Y si no, pues os recomiendo verlo porque... Es divertido. Lo veis a pasar muy bien. Es cortito y divertido. Sí. Con ese unboxing del Jokalai Lee de Switch. Unboxing campero. Vais a inventar el unboxing al aire libre. Y bueno, pues aquí está el otro manual. De Pokémon Stadium. Aquí mi cartuchillo. Que fue el primer juego que me compré de 64. Pero claro, lo compré ya de segunda mano. Porque la diferencia de precio con el nuevo, entiendas, era bastante notable. Y me vino con el transfer, pero claro, sin caja ni manual ni nada. Y bueno, pues ahora con esta cajita retro y este manual, pues ya está entero. Aquí están los dos. Y muchísimas gracias. Ya sabéis que estamos completando algunos juegos por ahí. Ahora que se pueden hacer cajitas de estas. Y hombre, pues siempre viene bien, ¿no? Ya que es para nosotros y no... Esto no es para tenerlo ahí. Sabéis que nosotros de colección no pasamos de coleccionar y tal. Pero lo que me mola es tener tus juegos bien guardaditos, ¿no? En un sitio bonito. Y si tienes el manual también, pues mejor que mejor. ¿Tú qué sabrás? ¿Y las cajas tuyas? No, mis cajas se mecieron al breve de tenerlas. Así que no. Yo prefiero los cartuchos, las cosas como son. Y a los que digáis en los comentarios y tal. Porque a mí me gusta más tener los cartuchos sueltos. Yo comprendo perfectamente. Porque exceptuando los juegos que tenían cajas de plástico. Como los de Mega Drive, Master System y tal. Todos los que tenían cajas de cartón. De pequeña no me sobrevivieron. Lo típico, ya sabéis, esto para qué vale te lo tiro niñas. De los padres. Y de mayor, la verdad es que me resulta mucho más práctico almacenar los cartuchos en cajas de plástico. O en archivadores y tal. Que con sus cajas de cartón. Porque abultan mucho más. Y yo, sinceramente, no le tengo nostalgia a las cajas. Porque de pequeña no lo tuve. O sea, me las tiraban el mismo día que me compraban o me regalaban al juego. A ver, yo no le hago asco a un cartucho suelto. De hecho, tengo muchos juegos de 64 que los tengo. Y tenía el cartucho suelto. Ya digo, este me lo compré en su día, sí. El cartucho suelto con el manual. Pero, oye, si los puedes tener en su cajita. Es una cajita barata, lo que sea y tal. Pues lo puedes guardar ahí y queda bonito, ¿no? Las dos cosas están bien. Son dos formas de coleccionar, de guardar. Es una forma, además, y más si tienes el manual. Porque normalmente para los que no tengo manual no lo suelo hacer. Los juegos que no tengo manual no lo suelo hacer. Pero el juego que tengo, el cartucho, el manual, de Super, de NES, de 64. Y en vez de tener el manual por ahí y el cartucho por otro lado, pues mejor tenerlo en una cajita que sea como la original y bien guardado. Por mejorar el aspecto. También hecho con juegos de Master y Mega, pues me he hecho luego una cajita. Pues nada, vamos a entrar ya en materia, ¿no? Sí. Que muchas gracias otra vez, doctor. Y a los amigos José. Estos manuales. Están a buen recaudo ya. Y ahora buscarle una cajita al Banjo-Tui. Y ya el otro, el Banjo-Kazui, el anterior, también lo... Sí, el anterior ya lo completamos. Pues bueno, vamos allá con esa demo del Resident 2. Ash no puede decir nada aquí porque ni la ha visto, ni ha probado, ni nada. Está pillado en el pueblo. Mientras que ha salido el juego, yo estaba en mi casa del campo, donde habéis visto el vídeo con Spino. Sí, la de los ventanales grandes. Y no me he enterado de nada. Sé que ha salido, pero ni lo he jugado, ni lo he visto, ni nada. Así que no tengo nada que aportar. Si habéis este pillado aquí, pues te hubieras bajado el The One. Y lo hubiera probado, pero no. Además, la he mostrado en época de exámenes. Así que me vais a ver poquito por el canal a mí. Ahora mismo, hasta que no termine los exámenes, poco. Bueno. Bueno, pues ya no queda nada para que salga este remake del Resident 2. Quedan días. Este viernes ya lo tenemos ahí. Y bueno, pues esta demo nos ha dejado probarlo un poco. Yo pensaba que sacaría la misma demo que probamos en ferias y cosas así, pero es ligeramente distinta. Se nota que es una versión del juego más avanzada. Porque yo he notado cambios en algunas cosas. Hay gente que dice que se ve con peores gráficos que lo que habían visto por ahí en trailer. Yo creo que no. Hay que tener en cuenta que algunos de los trailers que se han enseñado de Resident Evil 2 eran CG. Por ejemplo, el primer trailer que se enseñó aquel de la rata y tal, eso no era in-game. Eso era CG. Y luego que al Resident 2, al utilizar el motor del Resident 7, le va a pasar lo mismo que le pasaba al Resident 7. Que tú el Resident 7 lo ves en un vídeo y se ve muy realista, muy guay. Todo lo que tú quieras. Porque normalmente te lo ponen muy oscuro con el que se vea lo mínimo posible. Y claro, eso tapa muchos defectos y muchas cosas. El foquito de luz queda ahí muy bien para enmascarar cosas. Aquí, claro, cuando la gente se pone a jugarlo, a veces con el brillo más alto y demás, pues ya se ven un poco más las costuras al juego. Pero no es que se haya hecho un downgrade gráfico ni nada por el estilo, sino que simplemente cuando se ve en movimiento, o sea, en vez de verlo en un vídeo o lo que sea y tal, a verlo en movimiento, cambia bastante. Que es todo lo que ya os dijimos con el Resident 7. En Resident 7, cuando tú te pones a jugarlo en la tele normal, sobre todo como se te ocurra subirle la iluminación, porque te deja ajustar la iluminación. O sea, no tienes por qué jugar como si fueras con una linterna. Si tú le subes la iluminación al juego, se juega como un juego normal, esto ya lo comentamos en su día, desde el menú del juego, no subiéndole el brillo a la consola. Si tú lo haces desde el menú del juego, se ve más iluminado y entonces es cuando ves más estas cosas. Por eso siempre dijimos que Resident 7 era un juego muy bonito para ver, pero una vez que estaba jugando, pues no era para tanto. Pues a este le va a pasar un poco lo mismo, además también hay que tener en cuenta, hombre, el Resident 7 le comía por el tema del VR, pero también lo compensaba porque al ser en primera persona ni siquiera había modelo de personaje, solo se veía en las manos. O sea que, una cosa por otra. Pero vamos, yo no he notado que haya habido bajón con respecto al que probamos en la Gamesperies, ¿era? Ya me lié con tanto nombre de feria. ¿Cuál es Gamesperies? Pues ese, no eso. Pero sí, la demo sí es diferente. Por ejemplo, a ver... Tenemos un vídeo de aquellas impresiones que hiciste, lo pondremos por ahí. Sí, está también por ahí. Ha habido bastante polémica y con razón por el tema de la limitación a 30 minutos. Es que el problema no es que te deje, como pasa en algunas demos, que va por tiempo. Tú juegas, juegas 30 minutos, echas otra partida, son otros 30 minutos, así, no. El problema es que son 30 minutos y se acabó. Desde el momento que tú empiezas a jugar, 30 minutos. Si te pasas la demo antes de esos 30 minutos, o sales y vuelves a empezar, pues el tiempo que te quedaba se queda ahí. O sea, lo puedes seguir usando. Pero en el momento que tú ya hayas jugado 30 minutos, se acabó. Y la verdad es que eso es un fastidio, no entiendo muy bien por qué lo han hecho así. A mí me hubiera gustado hacer más pruebas y tal. Dicen la gente, no, bueno, pues es que si te creas otros perfiles, si te creas otros perfiles, bueno, a lo mejor en PC es más fácil hacerlo y tal. En consolas es un poco un coñazo tener que andar cambiando de perfil para probar otra vez la demo. A mí me parece un engorro totalmente innecesario. Por lo mejor un número de usos limitados, como hacía Nintendo, yo que sé, que solo se puede usar 5 veces o 10, las que sean, da igual. O cualquier cosa, pero 30 minutos y ya. Para un juego encima en el que la gracia está en ir explorando, ir cogiendo cosas, no ir a matar caballo, a correr y terminar lo antes posible. Pues, a mí me parece un patinazo bastante grande en lo que es el concepto de la demo por esto mismo. Porque encima te decían, no, es que si la terminas antes de que se te acabe el tiempo, te sale un vídeo extra, no sé qué. No, me estás empujando a jugarlo rápido. Y es un juego que no se presta a jugarlo rápido, sino a jugarlo tranquilo. Entonces, pues hay gente que muchas, por querer probar todo lo posible, van a ir con prisas y no van a poder disfrutar del juego en sí. O sea, a mí me parece un error. ¿Vale? Un concepto de demo que no encaja con el concepto de juego. Y bueno, en esos 30 minutos se hizo lo que se pudo. Empecé a probar primero las diferencias que había con el original. Cuando comentamos aquí, no sé si se acordaréis que hablé del tema de los controles. Estuve mirando lo de la iluminación, que las opciones de iluminación están muy limitadas. Aquí no, aquí hay opciones de iluminación más amplias. De hecho, te deja hacer bastantes cosas. Para lo que es la iluminación, para que se vea más o menos oscuro, para más o menos brillante, todo esto. Y también el tema del control. Porque las opciones de control que yo vieran, tremendamente limitadas. En la que yo probé allí en la feria. Este te deja más opciones de control. Se ve que van a ser probablemente ya las opciones finales. Y te deja hacer cosas. Por ejemplo, os acordaréis de lo que dijimos de correr pulsando el L3. O el botoncito que está en el analógico, en cualquier mando. Pulsabas ese botón para correr. Y le dabas un toque y corrías. Y tenías que pararte para pararte. O sea, solo lo dabas una vez. Y ya corría del todo. Pero no, esto aquí lo que molaría es el típico botón de dejarlo apretado para correr. Pues como en el 4, en el 5, en el 6, como todos. Pues eso lo han hecho. Una de estas tres configuraciones de botones. Deja el botón de correr en uno de los botones. Y tienes la opción de que con un clic ya corras. O de dejarlo apretado para correr como se ha hecho toda la vida. Vale, esto está muy bien. Yo cuando vi eso me alegré. Dije, ah bueno, mira, pues por lo menos una de las tres configuraciones ya me han arreglado eso. Ya puedo correr como me dé la gana. Pero ya me estoy viendo yo que con este juego me voy a tirar los primeros 10, 15 minutos, lo que sea. Intentando conseguir una configuración de botones que case conmigo. A ver, esto lo explico rápido. Porque alguno estará diciendo, ah, si yo no he tenido ningún problema con el control, si el control va muy bien. Si el problema no es el control. El problema es que para quien viene de jugar a anteriores Resident. O está acostumbrado a jugar a otros Resident, modernos y demás. Este control le han puesto los botones donde le da la gana. Vale, para una persona que no juegue, no sea ritual o que juegue de forma más casual o se lo quiera pasar y ya está. Este control no tiene ningún problema. Lo vas a poner, te vas a acostumbrar y se acabó. Pero que venga de antes y se ponga a intentar trastear para que ese control sea más parecido al de otros Resident modernos. Como el 4, el 5, el 6 o los Revelations, le va a pasar lo que me pasó a mí con el 7. Que las opciones no le dejan. Tú en el 5 tenías un nuevo sistema de control. Pero las opciones podías poner el del 4. En el 6 tenías un nuevo sistema de control. Pero las opciones podías ponerte algo muy parecido al del 4 y el 5. O sea, el clásico. Los Revelations lo mismo. En el 7 no. Ya lo dijimos que en el 7 no te dejaba. Las opciones eran muy limitadas y no te dejaban. Y en este vuelve a pasar lo mismo. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Resumen rápido. Toda la vida se ha apuntado con el R1. Y no estoy hablando solo de los clásicos, sino también de los modernos. Que por defecto a lo mejor en el 5 o en el 6 era otro botón. Pero tú podías poner para apuntar con el R1. Aquí no. Ninguna de las tres configuraciones deja apuntar con el R1. ¿Por qué? Pues no lo sé. O sea, han creído más conveniente, por el motivo que sea, que ahora el botón para apuntar más recomendable es el L2. Que es el botón más opuesto al R1. Y dices... Bueno, pero ¿por qué? ¿Qué más te da que apunte con este que con este? ¿Qué ventaja te ofrece este con respecto a este? O sea, absolutamente ninguna. Entonces son cosas que yo no les había visto demasiado sentido. El botón este de correr, que es el botón tradicional de correr, se ha puesto en el círculo. El botón de correr de toda la vida de los primeros Resident era al cuadrado. Porque invirtieron los controles con respecto a los japoneses. Y luego ha sido el X. De los juegos más modernos. ¿Por qué en el círculo? No, es que te entra en conflicto con el... No, en otros no entraba en conflicto. Porque ahora sí. O sea, son cosas que no le veo demasiado sentido. ¿Vale? Que tú vas a ponerte a jugar. El que venga con el chip del Resident 4, del 5, del 6, de los Revelations o de lo que sea. Le va a hacer... Y va a tener que acostumbrarse a un nuevo sistema de control. Para la mayoría de la gente esto no va a ser un problema. Pero para los que estamos acostumbrados a jugar los anteriores. Y después de este, probablemente volvamos a ellos. Es un poco lío. Es un poco lío. Y yo sé que a algunos os va a pasar como a mí. Que los primeros minutos os vais a intentar... Estar intentando... Ajustar los botones. A ver de qué manera lo hacéis. Porque yo no entiendo esa manía que se tiene ahora. De que todos los juegos tienen que tener la configuración por botones. Tienen las A, B y C y se acabó. Deja configurar los botones. En Playstation 4, por ejemplo. Tienen las opciones estas de accesibilidad y tal. Que te deja asignar todos los botones del mando. Pero claro, solo te deja hacerlo una vez. Si te dejara una por cada juego sería perfecto. Pero solo te deja hacerlo una vez. No sé. Son cosas... Para que os hagáis una idea, el apuntado. A mí una cosa que me marea mucho y ya me pasó con el Resident 7. Que es que del Resident 7 para acá... En verdad los anteriores también, pero los anteriores te dejaban invertirlo. Tú controlas al personaje con el analógico izquierdo. ¿Vale? Y cuando apuntas... Apuntas... En el Resident 4, por ejemplo. Apuntas con el izquierdo. ¿Vale? Cuando te han dejado en un Resident moverte mientras apuntas... Eso se asignaba al derecho. Tú apuntabas con el izquierdo... Y con el derecho... Te movías. ¿Vale? Para delante, para atrás y demás. En el 5, en el 6, en los Revelations... Eso se ha podido hacer así. Te mueves con el analógico... O sea, corres con el analógico, te mueves y tal. Cuando estás apuntando, te desplazas con el derecho, apuntas y tal. Ningún problema. En el 7 ya no dejaban hacer eso. Ya no había ninguna opción de nada. Y aquí vuelve a pasar lo mismo. ¿Cuál es el problema aquí? Que cuando tú apuntas... El analógico izquierdo no mueve la mira. Mueve el personaje. Y el que mueve la mira es el derecho. Es decir, están al revés. Y no hay opción de cambiarlo. Como había en el 5, en el 6 o en otros... No hay opción de cambiarlo. Entonces, no te queda más remedio que apuntar así. Para quien venga de nuevas o lo que sea y tal... Pues se acostumbra y ya está. Pero para los demás, pues la verdad es que es un engorro. Para los que estamos acostumbrados porque... Es que a mí me pasa. Al final, muchas veces acabo apuntando con el izquierdo. Aunque el izquierdo no sea para apuntar. Sea para moverte. Muchas veces acabas dejando la mira en un sitio por no volverte loco. Porque... Yo no sé vosotros, pero no tengo la misma precisión para apuntar en el pulgar derecho que en el izquierdo. Porque ya me he acostumbrado a eso. Entonces, muchas veces acabas dejando la mira en un sitio quieto. Y esperas a que el zombie meta la cabeza en la mira para dispararle. En vez de llevar tú la mira a la cabeza del zombie y dispararle. Eso ya me pasó en el 7. Y me veo que me va a pasar otra vez en este. Esas son cosas de control que ya vi con la anterior. Ya os lo voy diciendo. Que quien tenga problema con eso... Pues probablemente en los primeros minutos. Y además es algo totalmente innecesario. Porque son opciones que se pueden cambiar en un momento. Y que tampoco tienen justificación para ponerse así. Pero bueno, ese es el primero que me encontré. Luego ya vi cambios. En lo que es el... Tú empiezas en la comisaría. En el recibidor de la comisaría. Igual que en la demo aquella de la feria. Pero ya me di cuenta que no te deja salir. La puerta de la comisaría en esta demo está llena de cacharros. Y no puedes salir para atrás. En la demo esta que probé en la feria, sí. Podías salir, abrir la puerta de la comisaría. Y salir al patio de la comisaría. Que además estaba lloviendo y tal. No podías hacer mucho, pero podías salir. Entonces en este no. En este está todo tapiado. Yo quiero entender que en el juego original no será así. En el juego final no será así. Podrás salir, entrar y lo que sea. De hecho, supongo que el juego empezará igual que el original. Empezarás en las calles. Irás teniendo que abrirte a paso hasta la comisaría. Espero que el juego final no empiece directamente en la comisaría. Porque eso sí sería una patada en las gónadas. ¿No? ¿Tú te acuerdas de esta parte del principio? Con todos los zombies por las calles y demás. Claro, es una parte importante del juego. Quitar eso al juego. A ver, no creo que sea así. No creo. Bueno, a mí de momento ya te digo que ver esa puerta tapiada. Digo, pues qué raro, ¿no? Si en la demo otra se podía salir. Bueno. Esas son las primeras cosas que me chocaron. Luego otra cosa. El tema de la cámara. Yo me alegré mucho cuando vi esta cámara moderna. Porque es la cámara moderna. La de los 4, 5, 6 revelations y tal. Ahí, perfecto. Y además me gustó mucho porque era la de 6. Que la de 6 es libre. ¿Qué quiere decir que es libre? Pues tú en el 4 la cámara siempre quería ponerse detrás. Con el 5. Por mucho que miras esa así, la cámara siempre se iba para adelante. Y tenías un límite de solo poder mirar para los lados. En el 6 no. En el 6 era libre. Tú podías estar corriendo para allá y con la cámara mirando para allá. Aquí, igual. ¿Vale? Es una cámara libre. Problema es que en el Resident 6 la cámara tenía, pues, no era totalmente inerte, sino que para facilitarte el manejo y tal, tú podías ponerla hacia adelante. Se iba moviendo ya un poco ya sola, a no ser que tú no quisieras que se moviera. Por ejemplo, cuando corrías hacia adelante y sprintabas, la cámara automáticamente enfocaba hacia adelante para que miras hacia dónde vas. Que es algo lógico. Aquí no. Aquí la cámara está completamente muerta. Es algo que me dejó un poco como... ¿Por qué? Totalmente muerta. Tú donde la dejes, ahí se queda. Y da igual dónde se esté moviendo el personaje, lo que esté haciendo, hacia dónde esté mirando, la cámara... Petrificada. ¿Qué significa esto? Que vas a tener tú que estar continuamente con la cámara moviéndola. Con el stick derecho. Y claro, esto ocupa el pulgar derecho. Y en el momento que tienes el pulgar derecho ocupado con la cámara, que la cámara final acaba actuando como si fuera otro personaje, acaba jugando con dos personajes, el que juega y el que va con la cámara grabándole. Pues, al tener el pulgar ahí, no puedes tener el pulgar en el resto de los botones. Entonces, la función esta de correr, manteniendo pulsado de círculo, que es una opción que ellos mismos han puesto en el juego. ¿Vale? O sea, ellos mismos han puesto esta opción de correr, manteniendo pulsado un botón, para que se juegue como el original, como los residentes de toda la vida. Pero esta cámara, invalida eso. A no ser que tengas dos pulgares, o que te pongas a hacer contorsionismo. Pero claro, si tú bajas este dedo de aquí, para correr, a la vez que estás moviendo la cámara, ya no tienes para darle a los de arriba. Entonces, yo uso una configuración de botones que no entiendo. Pero dices, si te pones a jugar con el porno de defecto, no tienes problema, porque vas a correr con el stick izquierdo y ya está. Puedes estar todo el rato girando la cámara y se acabó. Pero si pruebas cualquiera de las otras opciones, es que el control no está preparado para ellas. No sé yo, son cosas que no... El simple hecho de coger algo, ir a pulsar el X para coger algo, vas a tener que soltar el analógico. No sé yo, no le veo demasiado sentido, ¿no? O sea, hay veces que estás... Te pasa que estás... Yo que sé, te viene un zombi de frente o lo que sea, te pones a andar para atrás. Tú lo que quieres es salir para atrás corriendo. Y que la cámara... Vamos a ver, os lo pongo con un ejemplo rápido. Imaginaos en Resident 6. Estás delante de una puerta, ¡pum! De repente un zombi te abre la puerta. Bueno, pues tú le das para abajo, el personaje empieza a correr hacia la cámara. Y en el momento que tú pulses el botón de sprintar, ¡pum! La cámara se le pone automáticamente detrás para que veas hacia dónde vas. ¿Ok? Vale, aquí no. Aquí, ¡pum! Te abre el zombi la cámara, tú le das para abajo, el personaje empieza a andar hacia atrás así, y se te echa el zombi encima y te te apiña. Porque no corre hacia atrás. Tienes que darle la vuelta al personaje, todo esto con la cámara sin moverla, irte hacia atrás y correr con la cámara al revés. Sin ver hacia dónde estás viendo. Eso, o luchar con ella, moviéndola, mientras vas corriendo. Que eso es demasiado engorroso. Yo no le he dado con ningún botón que resete la cámara hacia adelante. Todavía no le he dado con ningún botón. Entonces me parece que son cosas que son ganas de complicarse la vida innecesariamente. Da la sensación de que como el Resident 7 era en primera persona, pues se han olvidado de cómo funcionaba el sistema de cámaras modernas en los demás. Y hombre, se puede seguir jugando perfectamente. No quedará más remedio que acostumbrarse. Yo al cabo de un rato ya contaba con ello, pero es un poco engorro. Porque no puedes irte y correr a la vez que estás girando la cámara si no te pones a hacer contorsiones con el mando. No sé. Son cosas que eso es lo único así que no te he respetado a otro y que no me terminaron de convencer. Y probablemente, ya digo, que cuando me ponga con el juego final me voy a tener que estar un rato cambiando eso. Aquí, pues, lo que es el resto de sitios y tal, no vi demasiado cambio. Son más o menos las mismas secuencias. La demo dura hasta que te llama Marvin, te dice ven para acá, no sé qué tal. O sea, que tampoco tiene mucho misterio. Lo que decían que te salía si te la pasabas en tiempo, por lo visto, es un tráiler. Se ve un vídeo en el que ya se ve a Hunk y a Tofu. Se les ve en el vídeo. O sea, no tiene ningún misterio. A ver, sabíamos que iban a estar. Porque estaban en el original, pero que... tampoco te van a spoilear nada. Hay una cosa que a mí se me ha llamado la atención, no en la demo, sino en la web de Resident Evil.net, que es esta web que tú la linkeas con los juegos. Y te sale el progreso, puedes desbloquear cosas, cosas así. Que yo recomiendo bastante hacerse cuenta ahí, para los Resident Evil va bastante bien. Bueno, pues ya la demo te dejaba linkearla. No tiene interconexión, realmente no sé para qué te deja linkear la demo a Resident Evil.net, porque no sale nada. Yo lo hice y no sale nada. Pero el juego final sí te va a dejar. Y hay una cosa interesante que se ve como un rosco de progresión con los personajes. Es decir, el tiempo que has jugado con cada personaje y tal. Y ese rosco tiene un cuarto de Leon y un cuarto de Claire. Y hay otros dos cuartos con interrogaciones. Que me imagino que serán Hunk y Tofu. Eso me da a entender que Hunk y Tofu van a tener una campaña aparte ellos mismos. O sea, será la misma, porque probablemente sea igual, simplemente cambiando el personaje. Pero como que va a ser una campaña más aparte, que probablemente salga cuando te lo pases con los otros dos. Lo que me da la impresión por lo que se ve en Resident Evil.net. Pues bueno, lo que es el juego. A mí me planteaba una duda. Yo en principio, aparte de estas cosas que he contado de control y cámara y tal. Perfecto. La misma buena sensación es que cuando lo probé en la feria. Yo de momento encantado. Es jugar al Resident 2. Una reinterpretación del Resident 2. Es que no es tampoco el Resident 2. Yo pongo el ejemplo de cuando salió el Castel of Illusion. El remake de Castel of Illusion. ¿Tú te acuerdas de ese, no? No lo llamaban remake. Lo llamaban reimaginación. Reimagined. ¿Te acuerdas? Porque ese juego no es realmente un remake. Las fases son los mismos niveles, los mismos enemigos, tal. Pero está todo rehecho. Es totalmente distinto. Pues con este han hecho lo mismo. O sea, tú estás en la comisaría de Raccoon City, con Leon y Claire y todo eso y tal. Pero es un juego totalmente nuevo. Entonces, yo me ponía a jugar. Y yo por mí encantado. Porque si quiero jugar Resident 2 original, pues ya tengo Resident 2 original. Y ahora tengo aquí otro Resident 2 nuevo. Es una cosa nueva y además adecuada a los tiempos que corren. O sea, que yo por mí encantado. Yo lo he estado hablando con otros fans de Resident Evil. Y todos encantados porque dices, bueno, es que tienes lo mejor o lo bueno de los Resident modernos. Y cosas de los de antes. Que a lo mejor, aunque no se hubieran perdido del todo, pues a lo mejor ya estaban menos introducidas en la saga. A la saga, aparte de... para adaptarla a los tiempos que corren. El típico... Me he dejado una hierba en la otra punta de la casa. Y ahora mismo no me hace falta. Pero me voy a dar el paseo hasta donde está. Para cogerla y guardarla por si más adelante me hace falta. Ese típico... Tal. Esta. Esas son las cosas que están ahí. ¿Vale? Como en los Resident originales. Y yo jugando con eso. Y luego hablando con otros fans y tal. Pues nosotros encantados. Nosotros... Yo no tengo... A mí me gustan tanto los Resident de ahora como los de antes. Yo no tengo ningún problema con eso. Y bueno, pues ahora ha vuelto esto. Yo encantado. Yo me he dado mis paseos. Yo era de limpiarlo todo. De dar varios viajes. Llenar el baúl de cosas aunque luego no las necesitara. Yo ningún problema. Pero claro, yo jugando al juego. Pensaba. No sé yo cómo va a entender este juego la gente de hoy en día. Y por la gente de hoy en día no me refiero solo a... A jugadores nuevos. O gente joven. Incluso gente de la época. O sea que ya tiene sus años. Y que incluso jugó a los originales en la época. Pero luego no los ha vuelto a tocar. Cuando se pongan a jugar esto hoy en día. Sabiendo como son los juegos de hoy en día. Que nos llevan muy de la manita. Que es todo muy... Digamos... De cierto modo sobre raíles. Yo no sé cómo va a reaccionar esta gente. ¿Cómo van a ver esto? Porque por ejemplo el siempre hecho de que... Zombies en esta demo... Pues te sale a lo mejor uno cada cinco minutos. Si vas despacito y mirándolo todo como hacía yo... Como he jugado siempre... Pues de vez en cuando se levanta uno... Viene... Te lo cargas. Sale otro. Supongo que más adelante ya habrá... A lo mejor un mayor número de enemigos y tal. Digo... Es que... Es que ni siquiera en los originales. Porque en los originales... En el Resident 2 original había manadas de zombies. Vale. A lo mejor te salía un grupo de seis o siete zombies. De repente entrabas a una habitación y estaba llena de zombies. Los tenías que ir cargando. Yo aquí creo que no he visto más de dos zombies. En la demo. En la misma habitación. Entonces... Este ritmo así... Excesivamente lento. Incluso a lo mejor más lento que el del original. Con este rollo de... Coge esto. Vete para allá. Guárdalo aquí. Activa esto. Yo para mí perfecto. Pero yo pensaba en la gente. Digo... La gente... Es posible que se aburra con esto. Nos ha pasado... Con... Cuando han reeditado el... El remake de Resident 1. El remake de Resident 0. Cualquier Resident clásico. Así lo que sea. Que la gente llega y... Ay, qué gráficos. Ay, qué guay. Ay, qué bonito. Qué ambientación. Que no sé qué. No sé cuántos. Pero te lo ha pasado. Ah, no. Lo jugué una hora o así. Y no lo he vuelto a poner. Vale. Pasó con el Resident 7. Os lo dijimos aquí. El Resident 7 recuperaba... Sobre todo a partir de cierto momento. Recuperaba esto de... Pues... Digamos esta libertad de exploración. Cierta libertad de exploración. Al no tener cooperativo puede permitírselo. Como ha pasado, por ejemplo, con los Revelations. Ese backtracking, ¿no? El poder volver hacia atrás. Coger cosas. Ese tipo de cosas. Pues... La gente lo dejaba a medias. Y a los pocos días de salir... El juego estaba patadas en las tiendas de segunda mano. Pues de gente que se lo había pasado porque era cortísimo. Se lo había pasado en dos tardes. O lo había dejado a medias. O se lo había comprado pensando que era lo que se veía en los vídeos o los trailers o lo que sea. El otro atacando ahí, todo muy oscuro y lo que sea. Y en cuanto llegaban a la parte de Resident Evil, de la casa, de ir cogiendo cosas, de ir para acá, abriendo una puerta, lo que sea y tal. Con un enemigo cada diez minutos, se aburrían y lo dejaban a medias. ¿Vale? Eso pasa con el Resident 7 a muchísima gente. Digo, veremos a ver si no pasa con este. Este juego no es el Resident 7. Ya os lo digo yo. O sea, tiene en común esas cosas y tal. El motor es el mismo. Algunas cosas del control. Pero si no os gustó el 7, no tengáis ningún problema con eso porque este juego no es como el 7. De hecho, yo lo he dicho muchas veces. Salvo por estos detalles. Si me hubieran puesto el mismo control. El mismo esquema de control. ¿Vale? De configuración de botones. De, por ejemplo, en E6 o los Revelations o cosas así. Yo lo digo. A mí este juego me recuerda más, por ejemplo, al Resident 6 que al Resident 2 original o al 7. Ya lo dije en su momento que en el Resident 6 hay momentos que parece un remake. Eso lo dije en su día. Mucho antes de esto. Hay momentos del Resident 6, sobre todo al principio de la campaña de Leon, que parecen un remake del Resident 2. Y aquí, con esa ciudad llena de zombies, de lo que sea y tal, como en el principio del Leon de Resident 6, con ese Leon, con esa voz en español, con todo eso. A mí me recuerda, hay momentos que me da la sensación de estar jugando al Resident 6. Me recuerda más a eso. A un Resident moderno en general. 4, 5, 6 o Revelations. Entonces, pues bueno, yo, pero claro, con esa exploración y demás de los clásicos. Por lo cual yo creo que va a tener ahí un equilibrio bastante bueno. Pero yo pensando en ver a mí, para mis adentros, al mismo tiempo que jugaba al juego, que iba viendo cómo era el juego. Digo, yo no sé cómo va a reaccionar la gente ante esto. Y yo eso es algo que quiero avisaros desde ya. Ahora, que lo tengáis presente el día del lanzamiento, cuando vayáis corriendo con todo el hype. ¡Dámelo! Y lo queréis, si lo cogéis y lo metéis en la consola, que tengáis esto muy presente. Cuando estéis jugando, para precisamente a lo mejor impedir que os pase. Para que no estéis así... Lo voy a quitar y me voy a poner a pegar unos tiros en el Fortnite o lo que sea y tal. Para que tengáis en cuenta lo que os vais a encontrar. Por lo menos lo que yo he visto, lo cual a lo mejor cambia mucho la cosa, pero... Lo que es al principio. Que no es un Resident moderno al 100%, no es un 5 o un 6 o un 4. No es el Resident 7, no tiene demasiado que ver con él. Ni tampoco es un Resident clásico. Es algo nuevo que ha salido mezclando cosas buenas de todos. Cosas buenas de los Resident clásicos, cosas buenas de los Resident modernos, cosas buenas de Resident 7... ¡Pim, pam, pum, pam, pam! Pero todo eso da una mezcla nueva. Que a mí, como fan, me parece cojonuda. Y es lo que quiero para el Resident 8. Yo lo he dicho ya aquí más de una vez. Y cuando más lo juego, más digo, yo quiero el Resident 8 o sea así. Pero no sé yo cómo le va a parecer al resto de la gente. Eso ya luego dependerá de vosotros. Oye, lo mismo ponéis y os encanta esto de... Oye, si a los fans nos gusta lo de ir abriendo puertas y cosas y tal, pues a mucha gente le puede gustar. No tiene ningún problema. No hace falta a veces jugar a los originales para que te guste eso. Entonces, no sé. Yo aquí a Ash, que la tengo... ¿Tú cómo piensas que podría ser eso como referente externo? El tema de que la gente tenga que andar explorando. Hoy en día, lento, que te salga un zombie cada 10 minutos. Cosas así. Depende de lo que estés buscando en el juego. Ya. Hay gente a la que le gusta esa experiencia lenta. Hay gente a la que no. ¿Pero tú crees que la mayoría de la gente hoy en día va a ser capaz de apañarse con eso? No. No. En cuanto se pierdan en la comisaría, me faltan las llaves del no sé qué. Y en no sé cuántos, no me quedan a lo mejor más que tres balas. O lo que sea y tal. Y eso, ¿qué va a pasar? Ya van a dejar los juegos. Hoy en día, muchos juegos te llevan de la manita. Muchos. La gran mayoría. La gran mayoría. Y eso no es lo que pasa en este tipo de juegos. No sé hasta qué punto habrán adaptado este remake. Porque siendo una versión más moderna es lo mismo. Han puesto ayudas y tal para este tipo de jugadores. Pero... Yo no las he visto, la demo. De base, no digo el que ha jugado los anteriores de Resident y le gustan y sabe a lo que se va a enfrentar. Una persona cualquiera que simplemente va a la tienda a ver el juego, le llama la atención y se lo compra. Yo creo que no. Es que yo voy más lejos. Aparte de eso que ha dicho ella. Gente que jugó al Resident 2 en su día. Que le encantó el Resident 2 en su día. Pero no lo ha vuelto a tocar. Cuando hoy en día se encuentren con eso. A lo mejor no a todo el mundo le va a gustar. O le va a resultar aburrido. Bueno, luego le echarán la culpa al juego. Dirán, es que... Está mal diseñado. O no sé qué. O no es tan fluido como el original. O cualquier cosa. Al final acaban echándole la culpa al juego. Porque es lo que suele hacer en estos casos. Pero realmente no. Son cosas en las que es como en el anterior. Incluso más profundo que el anterior. Porque aquí lo he dicho muchas veces. El Resident 2, dentro de lo que son los Resident clásicos, es el más fácil de todos. Más fácil que el 1, más fácil que el 3. Te dan bastantes balas, te dan bastantes cosas. Y es un juego relativamente corto. Bastante corto. Este, ya han dicho que duración una hora o así por... O sea, 10 horas por personaje han dicho de media. Luego veremos a ver cuántos son. Todas esas cosas están ahí incluso... Más denso. ¿Vale? Yo he notado, por ejemplo, un... También hay menos enemigos. Pero he notado... En esta demo he notado menos balas que en el original. Así que no lo sé. O sea, que es incluso más... Survive valor, entre comillas, que lo que era el original. Y va a ser más difícil. Esto ya os lo digo. Yo esto lo he hablado, o lo he estado hablando, pues con Fancy y tal. Y llegamos a la misma conclusión de que probablemente, muy probablemente, este juego va a ser más difícil que el original. Precisamente por lo que digo de que el original ya es bastante fácil dentro de lo que son los demás resident. Y aquí vas a tenerlo más complicado. Aparte están estos niveles de dificultad. Me han dicho que se va a poder jugar desde el principio en el modo extremo. En el modo extremo es donde van a estar estas cintas de máquinas de escribir, donde se va a guardar a la vieja usanza. En la demo no hay... Las máquinas de escribir están inactivas. Están ahí, pero no se pueden usar. Y solo en este nivel de dificultad vas a tener que encontrar cintas de tinta y guardar con ellas. Que es como lo que pasaba en el Resident 7, en el modo maricomio este, con las cintas de cassette. Necesitaba cintas de cassette para grabar la partida. Es que se nota que está hecho encima de Resident 7. Sí, en lo que es el motor evidentemente es lo mismo, pero que me refiero a la mecánica. Entonces, eso quiere decir que los niveles más bajos, por ejemplo, fácil o normal, lo que sea y tal. Por supongo que las máquinas de escribir serán como en el Resident 4. Te acercas, guardas y se acabó. No tienes que depender de las cintas. ¿Vale? O sea, puedes guardar cuando quieras y tal. Dices, ah, pues eso lo va a hacer más fácil. Lo va a hacer menos engorroso. Pero no sé yo si es más fácil. Y luego cuando... Mucha gente le va a pasar esto... Os lo digo de verdad como consejo. Que vea alguno o muchos diciendo aquí, sacando pecho y... Buah, yo me lo voy a poner en la máxima dificultad porque quiero guardar como antaño. Con las cintas de tinta ahí, que el guardado del otro es para casuas, no sé qué. Tener cuidado. A ver si por empezar el juego es la máxima dificultad. O van a pasar por encima. Vais a palmar 20.000 veces. Y luego viene la manía de echarle la culpa al juego. Esto que hacemos muchos a veces, de ponernos el juego en máxima dificultad y en cuanto te matan 4 o 5 veces... Es que el juego está mal hecho. Es que está roto. Pues no, a ver, los niveles de dificultad están para ir subiendo poco a poco e ir aprendiendo. Tú no aprendes karate yendo a un cinturón negro a partirle la cara. Porque te la va a partir él a ti. Vas subiendo poco a poco de categoría, vas aprendiendo y tal. Entonces, tener mucho cuidado con esto. A ver si os va a poder el ímpetu de las cintas y tal. Porque a lo mejor tú coges con toda tu alegría del mundo, no sabemos luego cómo va a ser difícil. Lo mismo, te lo pones en máxima dificultad y no es tan complicado. Pero a ver si con toda tu alegría del mundo tú vas a llegar, te lo vas a poner en máxima dificultad para hacerte el guay. Para ir con la cinta de la infancia. Y te vas a arrepentir y lo vas a dejar a medias. Pues si te pasa esto, no lo hagas. No tengas ningún reparo en ponértelo en normal. Intentar pasártelo en normal. O incluso fácil, no tiene nada de ver con esto. O incluso fácil. No hay ningún problema. Pero no dejéis el juego a medias por esto. Como en plan, es que claro, como está mal hecho. Como no es como el original. Porque yo el original me lo pude pasar con cintas de máquinas de escribir. Pero es que una cosa son las cintas de máquinas de escribir. Y otra cosa es que a un zombie le tengas que meter 5 tiros para matarlo. O que le tengas que meter 40. ¿De acuerdo? Y cuando tú cambias la dificultad, estás cambiando todo. No solo de las máquinas de escribir. Eso ya ha pasado en anteriores. Alguno se ha puesto el Resident 6 o el 5 en profesional directamente. Han fregado el suelo con él. Y luego ha dicho que el juego estaba mal, que estaba roto. Porque claro, eso no puede ser. O sea, que tener cuidado con esas cosas. Porque luego vienen las decepciones y los chascos y el dejar el juego a medias. Y bueno, en general, yo lo que he visto aquí... Me ha recordado mucho, ya digo, a los mejores momentos de los Resident modernos. De esas partes que te dejan explorar tranquilamente. Coger cositas. Un puzzle, alguna cosa así. O sea, mezclando, ya digo, lo mejor de los antiguos, modernos y del 7. O sea, que a mí me ha dejado muy buenas sensaciones. Mi único problema de momento es este control. Y veremos a ver si esta cámara... Habrá que... Tendré que ponerme y tal. Eso ya cuando os dé las primeras impresiones del juego, ya me habré peleado yo con las configuraciones, con los controles y tal. Y ya os diré, mira, pues lo he conseguido arreglar o no lo he conseguido arreglar. O lo he arreglado así, para que si tenéis vosotros el mismo problema, pues lo podréis solucionar. Así que de momento, yo os voy avisando para que tengáis esto de antemano cuando os vayáis a poner a jugar por primera vez. Y ya cuando hablemos de las primeras impresiones, ya con el juego final, pues ya os comentaremos... Si se ha solucionado esto, si se puede solucionar, o cómo son las cosas. Ya más en profundidad. Pero bueno, yo creo que como esto, como anticipo, en base a esta demo, yo creo que está bien, ¿no? Para irnos preparando para el juego final. No he encontrado así realmente nada que sea especialmente destacable sin entrar en spoilers. Si he visto indicios, lo comentabas, que huelen a remake de Resident 3. No voy a entrar en detalles de por qué, pero hay cosillas que a mí ya me hacen intuir que se está haciendo ya el remake de Resident 3. Y poco más. Poco más, sin entrar en detalles más spoileantes. Que luego puedan fastidiar. Porque el tema de los spoilers, tener cuidado. Porque tú dices, bueno, si yo ya me he jugado al original, ¿mí veces sí me sé la historia de sobra? Sí, claro, tú sabes la historia de sobra del original. Pero aquí han cambiado algunas cositas. Y sobre todo, el tema de los spoilers afecta a las cosas nuevas. Si te dicen, es que cuando llegas a tal sitio te pasa esto y antes no pasaba, pues ya te lo van a poner spoileado. O, ay, cómo muera este puzzle que se hace así de no sé qué y no sé cuántos. Pues ya te lo han spoileado porque cuando tú lo llegues ya vas a saber cómo hacerlo. O sea que sin entrar en esos detallitos y tal, yo creo que está más o menos bien. Hay una cosa que me llamó la atención, y además lo he comentado por ahí con más gente y no lo suele pasar. Ya habréis visto a lo mejor estos GIFs o estos vídeos y tal en los que destrozan a los zombies. A lo mejor le pegas un tiro de escopeta en la cintura y se parte el zombie y sigue el torso por ahí. Que eso ya pasaba en el original. En el original le pegabas un tiro a media altura a un zombie y a veces se partía, se caían las piernas y se iba el torso del zombie arrastrando a por ti. Pues eso lo han metido aquí también. Y es muy ore y está demasiado bien hecho, por así decirlo. Pero hay una cosa que me ha llamado la atención es que con el cuchillo puedes destrozar los zombies. Incluso a veces antes de que se activen, ¿no? El típico zombie que está en el suelo ahí echándose la siesta que dice, este se va a levantar, este se levanta fijo. Pues antes de que se levante puedes ir con el cuchillo. Y a veces se levantan y otras veces no. Pero tú por si acaso lo puedes destrozar. Los haces polvo con el cuchillo. A veces hasta le cortan las piernas y los brazos y todo. O sea que darle con el cuchillo. La cosa es que haciendo esto, me llamó la atención porque se me rompió el primer cuchillo que te dan. Se ve que luego hay otro, que es de combate que se puede conseguir. Pero el primer cuchillo este que te dan, que es como una navaja, me lo cargué. Estaba rebanando a un zombie que estaba allí sentado en una mesa. Y hizo el cuchillo cloc. Y se quedó Leon así mirando el mango y lo tiró. Y digo, igual que me he quedado sin cuchillo. O sea que son detallitos interesantes que tiene. Y pinta muy bien. Tiene detallitos muy chulos. La comisaría está cambiada. No voy a entrar en detalles sobre qué para no fastidiarlo. Tú tienes la sensación de que es la misma, pero no es la misma. Pasa un poco como con el remake de Resident Evil. O sea que vas a llegar a una habitación, esta habitación me suena, pero no es exactamente igual. Y bueno, yo creo que eso es más o menos lo que puedo contar sin entrar en detalles más profundos. ¿No? ¿Tú lo ves bien así? Sí, está bien. Ya nos reservamos esas cosas ya para cuando tengáis tiempo de probarlo todo, jugarlo todo. Esas primeras impresiones. Y bueno, creo que no queda más, ¿no? De la demo. No me deja ningún detalle. Me parece que no. Pues vamos pasando al Resident. O sea, al Resident, al Mortal. Bueno. ¿Qué? Entre uno y otro, la verdad es que este año me tienen loco. Porque el remake de Resident 2, pues, aunque pueda parecer que no, dice, oh, ya se está quejando. Pero no, lo de los controles son cosas mías. Eso ya me tocará a mí luego lidiar con ello. Pero el juego estoy con el Hype por las nubes, el Resident 2, que os digas, ¿verdad? Y es que encima, pues, este, el Mortal Kombat 11, cada vez tiene mejor pinta, ¿no? Tú lo viste también. Aquí quiero que digas tú que te ha parecido antes de entrar yo en materia. Porque tú el X todavía no te lo has jugado. No. Tú el X te lo has saltado. Pero, ¿qué te ha parecido lo que has visto de este? Pues, está bien. Simplemente. ¿Te ha molado lo que has visto? Sí. Pero no me hipea. Es como, bueno, es... Ves como está el Kombat y ya. Pero bien. Sí, no lo veo nada malo. ¿Lo que has visto te llama para jugarlo? No. ¿No? No. La verdad es que no. ¿Del X tampoco? Tampoco. Bueno, tú es que eres más aleja de esto, ¿no? Pero, no sé, yo estoy posconeja y por las nubes. O sea que... Que bueno. Tenemos que hablar primero de leaks. Antes de entrar a comentar lo que se enseñó en esta presentación. Para ver cuáles se han confirmado. Y eso sí te corresponde a ti ahí mirarlo. Porque hicimos un vídeo. Ya hicimos un vídeo hablando de eso. Hicimos un vídeo hablando de estos leaks. Pero vamos a ver porque habrá que repasar. Aquí ha pasado una cosa muy rara. Yo mientras lo busca voy a contaros, poneros en materia. Hace un mes, hace un mes, bueno, ya un poco más de un mes, a mediados de diciembre, supuestamente se filtraron unos correos de Netherreal, de los empleados hablando entre ellos, entre ellos el pool, y comentando cosas del juego. ¿Vale? O sea, pero como de pasada. Como hablando de esta presentación que iban a hacer y de lo que iban a enseñar. Se daban nombres de personajes, se daban fechas y cosas así, y ya está. Parecía ciertamente fiable por el tema de las direcciones de correo y cosas así. Pero bueno, quedó como lo típico. La cosa es que salieron más filtraciones. Y esas también nos las dimos aquí, en ese vídeo. ¿Lo estás buscando? Sí, sí, ya lo tengo. Para repasarlo bien, ya lo tienes ahí. Pues eso. Y en esas filtraciones, entre esos correos y esas filtraciones, la primera filtración de los correos se ha confirmado todo. Era real. Se les ha filtrado. E incluso acertaba en nombres de personajes como Geras, el nuevo personaje este, o Crónica, que es la que va a ser la nueva jefa final. Esta tía que se ve al final del tráiler original. Pues eso, todo eso lo ha acertado. O sea que era imposible acertar los nombres de los personajes y demás. O sea que eso se ha confirmado. La cosa es que en los leaks posteriores, que son los que tratamos aquí nosotros, eso es donde saliera. ¿Te acuerdas tú? Eso aparecieron en Reddit, sí. Ahí también hay cosas que ya se habían confirmado y que se han confirmado aquí también. Como lo de la edición de personajes, o lo de Shao Kahn, que iba a ser el de la CER por reserva. Entonces, da a entender que también era cierto, eran correctos. La cosa es que hay algunos detalles de esa filtración, y ahora lo entraremos, que no encajan con lo que se ha presentado. Y claro, aquí es donde cabe preguntarse, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que unas cosas se hayan acertado de pleno en lo difícil, y otras de momento no, o se contradigan con otras? Yo estoy empezando a creer que, bueno, una de dos. O sea, está la opción de que no eran cosas finales, sino que todavía se estuvieran barajando lo que sea y tal, o de que nos hayan trolleado. Conociendo a Edbun, yo me decanto por la segunda. Ah, y otra tercera. ¿Cuál? Que realmente sean leaks falsos, y hubieran tomado algunas cosas de ese leak anterior. Que estuvieran mezclados. Que hubieran cogido los de los correos de Nelly Rien, y habían metido cosas. Sí, pero es que hay cosas que están en esos supuestos leaks falsos que no están en el otro. O sea, que, ojito. Pues esto te lo decís, que hubiesen cogido las cosas que estaban en los leaks de Nelly Rien, y a partir de ahí... Pero es que hay más, aparte de esas, es lo que te estoy diciendo. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. O sea, aquí hay algo que no encaja. Y digo, a ver si nos han trolleado, ya que vieron que se les había filtrado esto, porque Edbun puso allí en el Twitter que se reía de los leaks de personajes, que le hacía mucha gracia a los leaks de personajes. Y digo, a ver si es que el jodío, una vez que ya vieron que se les había leakeado el tema este del evento, han estado ahí filtrando leaks falsos, mezclados con leaks auténticos, para trollear a la gente. Que no me extrañaría viniendo de él. La cosa es que, bueno, ¿qué eran estos leaks que comentamos al anterior? Yo, por ejemplo, en la lista de personajes, en la lista de personajes hay aciertos y hay desaciertos. Sí. A ver, por ejemplo, falta gente ahí, esa lista no estaba completa, había algunas interrogaciones, hay que decirlo. Pero eran interrogaciones en teoría de personajes nuevos. En teoría. Pero, por ejemplo, ya se han visto personajes en este evento que no están en esa lista. Como Scarlet, ¿no? Por ejemplo. Estás viendo la lista, ¿no? Sí. ¿Scarlet está? No. ¿Baraka está? Tampoco. ¿Sony está? Creo que tampoco. Míralo bien. No, de hecho, hablaba aquí que los personajes con hijos solo iban a salir los hijos. Que los padres solo iban a ser... Todos van a aparecer en el modo historia. Bueno, a Johnny Cage se le ha visto de fondo por ahí, pero no se le ha visto como personaje. O sea que... Que habrá que ver. ¿Ves? Ya hay algunos personajes, pero hay otros que sí están. Porque Scorpion, Raiden y concesión, que bueno, ya estaban en el tráiler. Los subceros y cosas así, eso sí también están. Y se hablaba también de esta jefa final, de esta crónica, que se llama Crónica, pero se le daba otro nombre. Y de hecho, en este link se decía cuál iba a ser su papel en la historia, que bueno, no vamos a entrar en spoilers, pero ya se reflejaba cuál iba a ser su papel en la trama y parece ser que efectivamente va a ser así. Pero le daban otro nombre. ¿Cuál era ese nombre que le daban? Le llamaban... Oracle o algo así. Oracle. Oracle. A lo mejor era un hombre beta, a lo mejor... no sé. Aquí hay cosas muy raras, ¿no? Ahí también estaba lo de la edición de personajes. ¿Eh? Que en los correos se insinuaba... Es lo que comentaba antes, que hay cosas que están aquí, pero no están en los correos. En los correos se insinuaba que iba a haber edición de personajes, pero muy de pasada. Se decía que hasta el character customization, pero podría ser como en el X, que puedes elegir diferentes... No, no. Se decía que ibas a poder configurar tu personaje, la apariencia, con un editor. Y eso se ha confirmado en el evento. ¿Eh? Que podemos ver cómo se puede hacer ahora tu personaje. Tú puedes hacerte, pues yo qué sé... Es como un editor de personajes, pero para los personajes ya existentes en el juego. Por ejemplo, te puedes hacer tu propio Scorpion. Y dices, ay, pues a mí me gusta que tenga la katana aquí, pero la máscara del Mortal Kombat 2, y el traje del 1, y lo que sea y tal, y te vas haciendo tú tu propio Scorpion. O sea, todo eso estaba ahí y se ha confirmado. Hay otras cosas de la trama que se dieron ahí, y coinciden con el tráiler prólogo que se dio, pero hay otras que no se ven. Entonces es un poco raro porque dices, ¿cómo puede ser que haya cosas que coincidan y cosas que no coincidan? ¿De acuerdo? Ed Boon ya dijo en el evento este, que Crónica, este nuevo personaje, va a ser el jefe final del juego. Y va a ser la primera vez, que lo dijo él mismo, que va a ser la primera vez que va a haber un jefe final del juego femenino. O sea que confirmó que era el jefe final del juego. Lo que no quiere decir que no haya otros jefes. Que es lo que se decía en el otro, en los otros leaks, ¿verdad? Sí. Que no vamos a decir ya quién es, porque eso ya son spoilers, para quien no quisiera ver el anterior con spoilers. En el otro vídeo sí lo dijimos. Si queréis saber quiénes eran y tal, pues en el otro vídeo lo podéis ver. Aquí ha habido un poco de jaleo con esas filtraciones y tal. Ha habido filtraciones, seguro, porque es evidente, hay cosas que no se podían aceptar. Y cosas raras. Pero el evento de presentación, yo la verdad que estaba... Yo sé lo que le pasa es que no ha salido Réptil todavía. No, yo tampoco. En cuanto veas a Réptil ahí con la configuración, en cambio de esto de personalización de personajes, y que te puedes hacer tu lagartijo ahí como te dé la gana, pues probablemente te suba más la gana de jugarlo, ¿no? Tampoco te creas, ¿eh? Bueno, por lo menos es lo que me has dicho tú. Sí, pero que no es que me muera por jugar este juego. Está bien, pero ya, a ver, no lo veo nada malo. Porque tú no eres tampoco muy de los estos. Pues eso. Y pues enseñaron personajes, ya se confirmó que va a estar Baraka. Va con un aspecto bastante chulo, la verdad que se lo están currando bastante. El regreso de Scarlet, que vuelve desde Mortal Kombat 9, que es esta ninja, pues el grupo de ninjas de Kitana, Milena y tal, pues la de Rojo. También estaba Sonya. Estaba Scorpion y Sub-Zero. Scorpion la habíamos visto en el tráiler. Y Raiden, que también la habíamos visto en el tráiler. Y luego se enseñó el personaje nuevo este de Geras. Que de ese solo se sabía el nombre por los licks. Que parece ser que tiene poderes para controlar el espacio-tiempo. O sea, puede generar cosas para atacar al luchador. Y parece ser que también puede controlar el tiempo. Por ejemplo, le puede dar una leche al enemigo, cuando salga disparado, parar el tiempo, tirar para atrás y pegarle otra. Y se lleva al otro las dos de la propina. O sea, cosas así. Yo lo veo un personaje interesante por esto, de que juegue con el tiempo. Y que puedes dejar, por ejemplo, congelado al rival en el... Como si fuera congelado como Sub-Zero. Pero congelar en el tiempo y darle. O sea que... Todas estas cosas se ven interesantes. Luego ha habido un cambio también en los X-Ray. Los famosos X-Ray. Lo que pasa es que no me he quedado con el nombre de cómo se llamaban ahora. ¿Tú te acuerdas? No. Lo tienes por ahí. Miráme si me lo puedes buscar. Los X-Ray, que eran los movimientos, esto de las llaves, que hacían bastante daño y demás. Se ha cambiado por un tipo de movimiento nuevo. Que, hombre, también hay partes X-Ray. O sea, a lo mejor al darle un golpe, veis cómo le rompe los huesos y tal. Pero es más variado. Ya no es todo el rato... ¡Pum! Te rompo cuatro costillas. ¡Pum! Te rompo el cráneo. ¡Pum! Porque ya era un poco reiterativo. Ya se estaban quedando sin opciones. Entonces ahora estos movimientos son más variados. Incluyen más cosas que no solo ver al rival desde dentro como sufre daño. Y, hombre, que eso lo veo bastante bien, ¿no? También se nota que han metido cambios en lo que es el sistema de juego, digamos, profundo. ¿Vale? Aquí han debido escuchar mucho a la gente de los torneos de juegos de lucha. Tenemos hecho ahí teníamos un montón de jugadores de Mortal Kombat profesionales y demás. Se ve que les ha tenido muy en cuenta porque han introducido pequeños cambios en la jugabilidad que a la inmensa mayoría de los que juguemos no vamos a poner a jugar y no lo vamos a niotar. Pero a esta gente sí. Les ha gustado bastante. De hecho, parece que hay bastante hype con el juego por estos cambios y estas cosas. Ellos estuvieron echando algunos combates y parece que les ha gustado la comunidad, digamos, dura, ¿no? de los torneos y demás. ¿Me encuentras el nombre de eso? ¿De los nuevos movimientos? No, nunca creo. Bueno, parece que son el típico movimiento especial para equilibrar el combate una vez que ya vas perdiendo pues más o menos como eran los X-Raios en el anterior. También se han diseñado Fatalities. El mismo estilo de Mortal Kombat X. Es decir, bastante bestias. Y gráficamente yo el juego lo veo mejor que el X. El X ya se veía bastante bien. Pero este se ve mejor. Lo que se ha mostrado y demás. Las primeras cosas que me quedé así dije, mía, ¿cómo se ve esto? Se nota mucho el detalle, sobre todo los escenarios, muchas cositas. Más incluso que los anteriores. La iluminación y tal, también se ve mejor. Y bueno, esto donde más patente queda, lo mejor es en el modo historia. Porque hicieron este prólogo del modo historia, mostraron el prólogo. Y ahí, por ejemplo, las caras de los personajes. Están muy conseguidas. La captura de movimiento. Las expresiones allí que ponían en Sinok y Raiden. Y tal, la verdad es que hypea bastante ese modo historia. Ah, es como no se ha jugado el del X. Porque eso sí os lo digo. Ah, aquí lo encuentro. El Fatal Blow se llama. ¿El Fatal Blow se llaman esos movimientos? Sí. Bueno, pues ahí los tienes. ¿Y funcionan? ¿Te pone cómo funcionan? Sí. Se hace movimiento especial si el jugador tiene la vida baja. Sí. Es como una especie de defensa. Sí, te sale como un indicador abajo. Y según te va bajando la vida, se va poniendo como rojo de sangre. Y es el típico movimiento para revertir el combate, ¿no? Exactamente. Que también se puede bloquear. O sea que... Para darle más intensidad y más emoción. Y bueno, pues lo que comentaba. El tema del modo historia... Tú es que no te has jugado el X. Hombre, sé un poco lo que pasa porque me jugué el X de móviles. Pero no es lo mismo. Ya. Pero la historia comienza donde termina el X. Hay que tener cuidado eso. Si no os habéis jugado todavía el X, todavía tenéis tiempo hasta que salga el juego para poneros al día porque empieza justo donde termina el X. Bueno, de hecho es un poco spoiler del final del X. O sea que... Tened eso en cuenta porque lo continúa justo ahí. Yo la verdad que entre lo que se ha visto por los leaks, los cálculos que ya echaba yo sobre cómo evolucionaría la serie y tal, que ya lo comentamos en el anterior vídeo, que se va a tener en cuenta la otra línea temporal más todavía porque siempre se ha tenido en cuenta pero parece que se queda más por el tema de los viajes en el tiempo y los cambios dimensionales y los propósitos de esta crónica, de este jefe final. O sea que... veremos a ver el cacao que se monta ahí pero yo estoy bastante jipeado con el modo historia. O sea que... Que bueno, de momento lo que es el juego sí que es verdad que es muy parecido al X en lo que es jugabilidad y tal pero es que los cambios grandes en Mortal Kombat suelen darse de generación en generación. O sea, dentro de una misma generación no suele haber cambios muy grandes. Incluso el 9 se parece bastante más de lo que puede aparentar a Mortal Kombat vs. The Day of the Universe. Tiene mucho en común. Las animaciones, por ejemplo, todo eso, algunos de los golpes incluso son comunes. O sea que claro, este es de la misma generación de Mortal Kombat X es normal que no hubiera un cambio excesivamente grande. Aparte que si el juego funciona bien así como está pues tampoco hace falta cambiarlo. Ya han dicho que va a haber contenido a las puertas además han hecho hincapié o sea que eso me va a entender porque los Mortal Kombat sobre todo los modernos tienen contenido a las puertas de por sí. Si han hecho hincapié en eso me da la sensación de que va a haber más todavía que de costumbre. Se han visto ya por ahí un montón de modos de juego y cosas. O sea que va a ser contundente en ese aspecto. Ya simplemente con el tema de la edición de personajes que tengas que ir desbloqueando pues yo que sé la careta de Scorpion en Mortal Kombat 2 o el sombrero de Raid de Mortal Kombat 1 cosas así pues vas a tener ya el juego para meses. Me acuerdo con el editor de personajes de Mortal Kombat de Armageddon pues que para sacar todas las cositas con las monedas de juego y tal tela. La de tiempo que había que meterle o sea que en ese aspecto yo creo que va a dar juego para largo. No sé si van a revelar ¿Dijeron algo más de que iban a revelar en breve? Yo creo que no. Esto ya son eventos que van a ser específicos para el juego y bueno ya han dicho reservarlo si queréis a Shao Kahn de lanzamiento ya han revelado también cómo funcionaría el sistema del Kombat Pack este Season Pass con los personajes DLCs. Creo que si no recuerdo mal que dijeron que iba a haber seis personajes DLC bueno supongo que esto no cuenta a Shao Kahn o sea que porque es el personaje de reserva es algo así como la planta del Smash Bros así que bien bien de momento se podrá comprar este Season Pass este Kombat Pack por separado o sea que si compréis el juego normal podéis ir luego pillando esto y si vale es evidente que probablemente haya una edición completa probablemente ya la incluso para Play 5 y lo que suceda a Xbox One pues probablemente te saquen ya una complete edition y todo lo que tú quieras pero yo sé que a algunos os va a merecer la pena esperaros o ver lo más barato pero otros nos están comiendo aquí las ganas y yo creo que lo vamos a reservar a la de ya porque además reservándolo te dan acceso en marzo a la beta y quiero probarlo quiero meterle mano y ver cómo pinta la cosa a ver si probándolo te subimos un poco al hype ¿no? bueno a ver es que no sé ¿por qué tendría que darme hype? bueno las ganas de jugar por lo menos te da ganas de jugarlo si no me he jugado tan poco te lo puedes jugar también bueno eso ya como tú quieres el 9 me gustó mucho pero porque es el Mortal Kombat es el último en Mortal Kombat 3 de mi infancia pero es que ya está para mí eso es para mí Mortal Kombat ya está para lo que es mi vida como tú quieras si quieres saber cómo continúa la historia lo que sea y tal yo tengo ahí el X y te lo puedes jugar y si no pues este y si no pues nada tú todo pierdes ¿ya está? que lo quiero jugar me parece muy bien no le veo nada mal a juego para decirle no es que no tiene tal y no me gusta no es que no me guste es que no bueno yo lo digo porque porque AS también representa el punto de vista de la gente que lo haya visto y no le haya llamado a lo que sea pues ahí está también representa ese punto de vista ¿no? sí bueno hay mucha gente a la que hay muchos juegos que no le llaman ya lo sé pues eso gracias por eso te estoy dando diciendo hay que representar a toda esa gente pues bueno AS parece que le da igual no le importa un pimiento pero yo estoy pues que me conviene yo estoy un poco hater ya no tú estás muy hater últimamente en general con muchas cosas de hecho con el Resident 2 viene con los mismos ánimos me parece a mí con todo o sea que no es nada personal no se los tenéis en cuenta porque no es un caso exclusivo del Mortal o de Resident 2 sino que últimamente no quiere jugar en nada pero bueno pues nada ¿me dejo algo? de Wendy Ways si me gusta del evento ah no creo que no para pasar ya al tema de la polémica bueno dentro de este evento se anunció también que ¿cómo se llama? búscame el nombre de la muchacha esta que va a ponerle voz a Sonia porque eso es otra cosa que se había leikeado que es una luchadora profesional que le va a poner voz a Sonia a mí me parece perfecta porque es que la vez y dices es que Sonia es ella o sea que me parece perfecta para ponerle voz Ronda Rosie eso es bueno pues la dijeron que esta va a ser ya se había filtrado pero lo confirmaron que efectivamente va a ser ella la que le ponga voz a Sonia y digo oye pues mira le va perfecto al al personaje porque es que la ves y parece ella o sea podría hacer de Sonia Blade en una película perfectamente y digas hostia que bien caracterizada o sea que por mi perfecto ¿no? ¿tú la ves parecida al personaje? sí, sí yo creo que es una buena acción porque es un personaje que se parece y y además le da fama al juego le da fama al juego exactamente yo creo que es un buen movimiento a nivel de marketing sí pero bueno yo la verdad os puedo decir que el otro día después del evento estaba pues dando boteretas básicamente y no hice nada más que meterme en el en el Twitter pues a poner ay lo que me había parecido y demás lo que había visto y tal y cosas que se intuían y demás o sea mis pistas mis mis elucubraciones habituales y lo primero que me encuentro es alguien quejándose que si todos los Mortal Kombat son decepcionantes desde el Ultimate Mortal Kombat que si no sé qué digo pero este este ¿veis lo que os digo? se hagan como se hagan las cosas siempre parece alguno quejándose y luego empiezo a encontrarme con esta polémica absurda que la verdad es que tengo que decir que me me resulta bastante repugnante ¿eh? tú esto lo has estado viendo también hola ¿sí? la polémica ah sí tú también lo has estado viendo prestando atención si es que estoy de exámenes no estoy mirando internet pero tú también has visto todo este tema de la polémica sí lo he visto pero no le he prestado atención bueno ¿y qué has visto? gente peleándose como siempre ¿por qué? porque dicen que las muchachas ahora son feas lo que hay ahora del rollo de ay es que ahora hasta tiene menos tetas he visto he visto a gente diciendo que habían no gradeado los personajes femeninos gradualmente en Mortal Kombat porque si ahora eran más feas que si eran digo pero esto que esto que esto de dónde esa puñeta sale ahora bueno y el rollo de que ahora por primera vez tengamos un jefe final femenino pues no verá que se está liando con eso también pero digo es que no entiendo estas cosas si es que Mortal Kombat siempre ha tenido cosas así de hecho me acuerdo cuando salió el 9 en el 9 chocaba porque digamos que algunos ni siquiera todos algunos de los personajes femeninos estaban demasiado exagerados o sea digamos que tenía unas proporciones un poco tal y digo esto no me casa con cómo ha sido Mortal Kombat siempre ya pasó por ejemplo en el Mortal Kombat vs. The Deadly Universe también Sonya estaba muy rara o sea que ha pasado mejor algún momento puntual o lo que sea y tal pero digamos exagerados como intentando llamar la atención desde el punto de vista sexual digo esto no es algo que case con Mortal Kombat el estilo tradicional ha sido otras cosas y ahora que precisamente se vuelven a hacer así los personajes es decir al estilo Mortal Kombat ay no porque es que si la femenina haces esto no sé cuánto pero bueno y digo pero y esto que tiene que ver con el juego yo quiero que As que aquí tiene más que aportar que todo esto nos cuente qué le parece porque bueno o sea a ti te toca directamente ¿no? sí hombre me parece bien que hagan muchachas realistas y con realistas me refiero como son las muchachas normales no un palo con dos balones pegados en el pecho y ya está que hay que decir que hay mucha gente que se piensa que eso es realmente una mujer realista cuando no y yo lo que digo aparte de esto es que no es como eran los Mortal Kombat antes no tú miras a Sonia ¿cómo era Sonia en el Mortal Kombat 1? era una militar ¿era una militar? no tenía las tetas más grandes que la cabeza ¿eh? o sea era una persona atlética militar pues como esta Sonia de ahora pues no es que ahora Sonia la han hecho fea porque no sé pero ¿fea de qué? pero ¿cómo es esto? bueno y lo de Scarlett es que ya es absurdo no es que ahora Scarlett es fea digo pero ¿y cómo coño lo sabe si en el 9 lleva una máscara? en el 9 Scarlett solo tiene un traje y lleva la careta puesta solo se la ve los ojos ¿cómo sabes que ahora es más fea? y no sé si igual o distinta o yo qué sé porque lo que está mirando no es la cara hijo mío ya eso es lo que me dijiste tú ayer y dije yo pues ya hace falta ser triste porque no miran la belleza en la cara que es lo normal entre comillas sino en otras partes del cuerpo que sí eran visibles y ahora no son visibles yo no entiendo de verdad estas polémicas estas cosas de hoy en día es que me parecen absurdas y ya digo que al margen de de temas de machismos y cosas de estas y feminismos es que Mortal Kombat nunca se ha caracterizado por estas cosas por estas polémicas siempre ha tenido sus personajes femeninos y tal en base a como tenían que ser ¿no? las ninjas por ejemplo las las ninjas femeninos van un poco más descocadas porque ese es el estilo de ese tipo de ninjas pero ni siquiera todas ya hemos visto como en otros juegos se han ido cambiando por ejemplo Tania no iba enseñándolo todo ¿no? o sea que yo no entiendo de dónde vienen estas cosas precisamente a mí el diseño de Scarlet me gustó mucho porque me recuerda al de Ermac te lo comentaba ayer ¿te acuerdas? al rediseño que le hicieron a Ermac al Ermac moderno con ese traje negro y rojo así con la capucha y tal este no lleva capucha pero como más así tipo Ermac y eso encaja bien a mí me parece que encaja bien con el personaje o sea yo no veo ahí dónde está el problema pero bueno polémicas absurdas que ya había visto que ningún juego se libra de ellas por eso lo comentaba antes cuando decía lo del Resident o de Resident 7 que muchas veces al final acabas hablando más de las tonterías que está soltando la gente en internet del juego que del propio juego en sí ¿verdad? sí cosa que es bastante triste porque deberíamos de estar en los juegos pero sí yo en este tema yo os lo advierto porque esto va a ir a más yo sé cómo van estas cosas y esto va a ir a más a medida que vaya llegando el lanzamiento del juego cuando se lance el lanzamiento del juego que es cuando llegue el lanzamiento del juego que es cuando más atención va a despertar vais a ver muchas tonterías de estas porque esto se ve como va rodando la bolita de nieve y luego pasa lo que pasa pero por lo que a mi respecta pues estos temas están fuera totalmente del juego y y no entiendo por qué se hacen estas cosas en serio ya me ha tocado bloquear unos cuantos incluso algunos que han venido soltando burradas de este palo como en plan no es que la saga se está echando a perder ¿por qué? porque los personajes femeninos son cada vez más feos y te quedan eso lo puedo entender aunque tampoco en otras sagas como por ejemplo Dios Alive donde reclamo uno de los reclamos principales de la franquicia son las mujeres ligeras de ropa pero Mortal Kombat los reclamos principales que ha tenido siempre ha sido el gore no no las mujeres ligeras de ropa no sé yo aunque tuviese alguna de verdad que no entiendo no entiendo mira por ejemplo cuando salió el Mortal Kombat vs. DC Universe que lo comentábamos hice el vídeo de Mortal Kombat vs. DC Universe hace poco lo comentábamos que entonces pues una de las críticas que había al juego era que el gore había bajado bastante con los superhéroes de Marvel por medio y tal pues los fantasies eran mucho más osos y tal ¿eh? eso DC no sé por qué he dicho Marvel estaría pensando en el Marvel vs. Cascón pues eso que los personajes de DC por medio pues hombre arrancar la columna a Batman y pegarle con ella en la cabeza pues son cosas que no están bonitas y no entiendo que normalmente pues la violencia se bajase pero también entiendo que la crítica de decir oye que es un Mortal Kombat y aquí si quiero ver sangre tengo que tirar un bote de tomate a la pantalla o sea que eso lo puedo entender pero criticarlo porque ahora los personajes femeninos sean así o así en Mortal Kombat es que no entiendo o sea es como criticarlo porque yo que sé porque ahora los escenarios sean demasiado oscuros es que no veo a los luchadores pero además es que no es verdad o sea es que no sé no entiendo estupidez es que no entiendo y bueno de Mortal Kombat 11 no sé si haremos ya vídeo de aquí a que salga tú crees que puede haber algún porque el evento gordo era este yo creo que la beta si con la beta si es verdad si conseguimos acceso a la beta cuando juguemos a la beta entonces si haremos vídeo pero por lo demás yo no espero así anuncios grandes o sea cositas pequeñas y para eso pues no haremos vídeo en ese caso lo comentaremos de pasada y cosas así y bueno yo creo que este evento a mi me ha dejado me ha dejado bastante cargo de hype o sea que le tengo ganitas por cierto hay que tener que comentar que antes del evento veía bastante movimiento por ahí bastante gente pendiente incluso de medios internacionales y cosas así pendientes del juego yo creo que no había visto tanta expectación nunca por un Mortal Kombat y mira que venimos del 9 o del 10 y ha sido bastante sonado yo aquí lo he dicho muchas veces yo creo que la saga está en su mejor momento y mira que yo vengo de los antiguos del 1 para adelante de empezar con el 1 y me he vivido y me encantan los primeros Mortal Kombat pero yo creo que ahora está en su momento fuerte y pues estas cosas como venir diciendo que si todos los Mortal Kombat modernos son una decepción que si el último bueno fue el Ultimate que si fue el 2 que la gente de verdad os lo digo yo con Mortal Kombat tengo el ejemplo clarísimo de que por muy bien que se hagan las cosas por muy bien que se hagan las cosas siempre va a haber alguien quejándose siempre 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 y que si este no es el de mi infancia o sea aunque se lo hagas 1-1 el de su infancia no este no es el de mi infancia y ya está y siempre van a venir quejándose de eso el mejor ejemplo lo tienes aquí en Mortal Kombat pues bueno algo más que me deje creo que no creo que no yo creo que al final queda más largo de lo que esperábamos ¿no? bueno ahorita y media bueno normal bueno es que también otra de las razones por la que voy a hacerlo más corto porque vas un poco pilla de tiempo es que tengo que estudiar está con los exámenes y demás pues bueno ni estoy mirando internet ni estoy probando nada ni estoy jugando nada y me da mucho coraje porque quiero seguir jugando al Monster Boy que quiero hacerle el análisis y no puedo y hay y por eso no tiene ganas de jugar a nada no estoy totalmente enfada con el mundo porque quiero hacer cosas y no puedo porque tengo que estudiar y la vida en general es complicada y tengo cosas que hacer y aún tengo que limpiarle la caja al gato y no tengo tiempo no tengo tiempo pues bueno pues ya está ¿no? lo dejamos por aquí sí no hay que tratar nada más pues bueno la semana que viene el tema es evidente primeras impresiones del Resident 2 digo yo ¿no? a no ser que oye lo mismo no cae un meteorito encima vete tú a saber o sea que y entonces el tema será me ha caído un meteorito encima o sea que pues sabemos lo que pasará pero pero bueno si no hay variaciones ese será el vídeo de la semana siguiente ya digo de Mortal Kombat pues ya nos daremos más la paliza que últimamente hemos estado como ha coincidido con lo de las vacaciones y con el once y tal probablemente ya hasta que salga lo de la beta no no hablaremos más ¿no? ni más porque no creo que salga tampoco algo grande como para hacer vídeo así que nada nos vemos en una semanita con ese Resident 2 a ver como como me apaño yo con los controles la mayoría no tendréis ese problema os vais a poner a jugar y ya está pero a mí es que me fastidia porque claro si tú estás jugando en todos los juegos apuntando con el botón tal y ahora el botón tal ya no es el que apunta es el botón cual y te acostumbras a que el que le apuntase al botón cual pues cuando vuelves al otro ya no es el mismo y eso nos ha pasado a todos incluso con juegos distintos que no sean de la misma saga que te cambian el control y ahí le estaba dando a tal botón para apuntar y no apuntaba y no sabía por qué o sea que que bueno pero bueno eso son cosas mías me tocará y pelearme con los controles que se hará porque hay muchas ganas de jugar al juego y ya lo tenemos ahí pues bueno te despides tú también te vas a estudiar ahora y a editar el vídeo tengo que editar el vídeo renderizarlo y muchas otras cosas pendientes y luego me pongo a estudiar bien pues nada más tú no vas a subir nada a las semanas porque no tienes tiempo a lo mejor sí pero yo no no sé si o sea que a lo mejor si hay algo pero no lo aseguras eh... sí sabe a lo que me estoy refiriendo ya pero eso ya está hecho así que o sea que a lo mejor si tenéis algo a lo largo de la semana antes del lunes pero no es seguro ahí está pues bueno a mí ya si me veis el lunes con esas primeras impresiones del Resident 2 así que nada más por nuestra parte si queréis comentar qué os ha parecido ahí el Mortal Kombat 12 preferiblemente en positivo no os metáis en las polémicas estas de de tal y eso porque de verdad que no llevan a ninguna parte si queréis comentar algo que os ha parecido el Mortal Kombat 12 y tal pues lo podéis ahí comentar y demás poned ahí los comentarios y también cómo os come el hype por el Resident 2 pues nada más yo me despido nos vemos dentro de una semana y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!